el Consejo de Seguridad con las siguientes conclusiones. Es muy importante además hacer claridad previamente en el sentido de que estas deliberaciones tienen lugar dentro del marco que se acordó el día de ayer que nos llevará a construir conjuntamente un plan de seguridad para Antioquia. De manera que todo esto quedará incluido en lo que será ese gran plan cuyo proceso de elaboración conjuntamente ya se inició. Las conclusiones de hoy son las siguientes. Primero, en el marco del Consejo de Seguridad se tomó la decisión de avanzar en la formulación e implementación de un plan integral de seguridad y convivencia metropolitano en el cual se considerará la seguridad como un hecho metropolitano que comprende a todas las autoridades y la comunidad del Valle de Aburrá. El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional acompañarán a la Gobernación y las Alcaldías en esta iniciativa. Segundo, la Policía Nacional desarrollará un ejercicio de socialización a las alcaldías del área metropolitana sobre la gestión contra el microtráfico y las zonas de miedo. En este escenario, se diseñará coordinadamente con las autoridades competentes un plan de trabajo accionable que permite el desmantelamiento de estas zonas mediante una actuación investigativa de intervención social, demolición de inmuebles y extinción de dominio. Tercero, el Ejército Nacional y la Policía Nacional realizarán una intervención especial contra la extorsión conocida como puerta a puerta en el municipio de Bello. Se darán a conocer los resultados de esta acción especial y de choque en los próximos 60 días. Cuarto, la Policía Nacional y el Ejército Nacional reforzarán los patrullajes y presencia permanente en los barrios de Niquía, Pacheli y Bellavista, como también en los puntos de Nueva Jerusalén y Villalinda del municipio de Bello. Quinto, el Ejército Nacional, con unidades especiales de contraguerrilla, continuará con el control militar y los patrullajes en la periferia del área metropolitana del Valle de Aburrá. Sexto, la Policía Nacional realizará el acompañamiento a la Alcaldía de Ciudad Bolívar para la materialización del proyecto de construcción de la Estación de Policía Alfonso López. Se avanzará con el aval estratégico operativo por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Séptimo, la Policía Nacional destinará 40 uniformados para realizar una intervención especial contra el homicidio y otros delitos en los municipios de Andes, Salgar, Urrao y Ciudad Bolívar. Octavo, la Policía Nacional adelantará las gestiones para la creación de un nuevo cuadrante de policía en el municipio de La Estrella. También se llevará a cabo un Consejo de Seguridad en dicho municipio el próximo 17 de abril. Noveno, el Ejército Nacional desplegará una operación sostenida en el suroeste antioqueño contra el Clan del Golfo. Se informarán sus resultados dentro de los próximos 60 días. Igualmente, el 25 de marzo, se activará una burbuja de inteligencia para recolectar información sobre la presunta presencia de integrantes del ELN en la subregión del suroeste, especialmente en el sector de La Granizo, Corregimiento, la Cámara del municipio de Salgar, donde se estarían presentando extorsiones a los pobladores. Estas son las conclusiones y los compromisos adquiridos con motivo del Consejo de Seguridad que acaba de concluir. Y no puedo menos que agradecerle al señor alcalde de la ciudad que haya tenido la iniciativa de convocarlo, al señor secretario de Gobierno del Departamento su acompañamiento y, por supuesto, al señor alcalde de Medellín su presencia, toda vez que además de la tarea que en el área metropolitana cumple institucionalmente, ella es una manifestación adicional de voluntad en procura de que se mire la seguridad con visión metropolitana. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a ustedes.